9 y 5 de la noche recordemos lo que dijo el ministro de salud de Hernando Ceballos entre el día 18 o 19 del presente mes llegarían las dosis de vacuna Pfizer para la vacunación de niños de 5 a 11 años y hay muchos mitos y verdades y por supuesto mucho miedo en la población peruana para hablar sobre ese tema y para que hoy podamos tener más información estamos conectados con Daniel Anchante Llosa el es pediatra e intensivista de UCI pediátrica COVID-19 del Instituto Nacional de Salud del Niño en San Borja y le damos la bienvenida ¿Cómo está doctor Daniel? Buenas noches Buenas noches Cachuzca, encantado de estar en el programa y poder todas las dudas que tenga resolverlos Por supuesto, por supuesto que estamos encantados porque hay mucha gente que llama aquí al programa preocupadísimos incluso en contra de la vacunación de los niños ahora yo quiero comenzar con los mitos por ejemplo para que usted me diga si es verdad o no que los niños contagian mucho más que cuando ellos se infectan son como ese pequeño bichito que van pues contagiando a toda la familia ¿no? con el respeto correspondiente sino con la analogía de la rápida propagación que se hace con este virus que es el COVID-19 Los niños si contagian esa información es correcta el tema de repente quizás que se entiende de una manera un poco confusa es que como estos niños y la mayoría de ellos no desarrollan síntomas muy importantes algunos pasan desapercibidos o son asintomáticos esto hace de que estos niños que no desarrollan síntomas graves o asintomáticos sigan digamos circulando entre sus padres o entre las familias y eso hace de que el virus este lleven pues trasladarnos de otros lugares entonces ahí está un poco el tema del contagio el digamos no tener esa precaución en que los niños no siempre van a desarrollar síntomas muy importantes y sin embargo pueden contagiar el virus Segundo mito los niños no llegan a una UCI una unidad de cuidados intensivos ¿cierto? Es cierto en el sentido de que la proporción es muchísimo menor con relación a los adultos pero sin embargo tanto en la primera como en la segunda ola hemos tenido casos de niños graves si bien esto está mucho mayor en la población de niños que tienen alguna enfermedad preexistente pero también y sobre todo en la segunda ola lo hemos visto mucho hemos tenido niños sin enfermedades preexistentes que han ingresado a UCI entonces la proporción es menor pero sí hay pacientes menores o adolescentes que han entrado a cuidados intensivos Si hablamos de hoy por favor lunes 3 de enero del 2022 ¿cuántos niños hay en este momento en UCI pues a causa de este virus que es la COVID-19? Después de lo de la de la segunda ola y a lo largo del final de año la proporción de niños con coronavirus disminuyó en el instituto ya actualmente por ejemplo en este minuto en la unidad de cuidados intensivos no tenemos un paciente positivo hemos tenido sí pacientes en hospitalización que hace poco felizmente ya fueron dados de alta y han vuelto a sus hogares pero en este momento en la unidad estamos expectantes no tenemos algún caso positivo a estas horas de la noche Muy bien qué buena noticia y por supuesto el que más se escuche porque la gente llama y hay mucha gente que todavía es o antivacuna o dicen los niños que por favor no le pongan ese líquido por favor el niño tiene un buen sistema inmunológico no requiere de esta vacuna cuál es su respuesta doctor a ver acá sí hay que tomar las cosas con mucha seriedad por parte de los papás de las mamás que nos están escuchando primero que las vacunas salvan vidas y eso se ha demostrado a lo largo de todas las enfermedades que han tenido y los mismos papás que llevan a los niños a vacunarse en un esquema regular partiendo de ahí en que la vacuna se ha vuelto en nuestra primera línea de defensa frente al COVID es sumamente importante la vacunación en los niños por varios motivos uno es disminuir la población vulnerable y que puede transmitir el virus nosotros siempre estamos escuchando noticias de preocupación en la población de las variantes las variantes existen porque el virus sigue circulando en el organismo mientras que el virus esté en el cuerpo y circule de manera regular las variantes van a seguir apareciendo el proteger a este gran grupo de población infantil hace de que el virus tenga menos población para infectar menos personas que puedan transmitir entonces eso es una lucha colectiva además de rescatar o destacar que la vacuna pues ha sido probada en miles de niños sin mayores efectos adversos y que la efectividad pues está demostrada para prevenir enfermedades graves e ingresos a UCI que nadie lo quiere así es ahora por favor le pido que respondan pues nuevamente la pregunta la segunda parte porque la gente que llama todavía me grita me insulta me dice estudia mejor los niños tienen un buen sistema inmunológico y no requieren vacunación los niños requieren la vacunación porque los niños pueden desarrollar enfermedades graves hemos tenido pacientes que ingresan a UCI aún sin tener enfermedades preexistentes y además que los niños que son medios que pueden llevar el virus a otros lugares o a otras personas también son medios de transmisión y la vacuna en ellos va a ayudar también a que esa transmisión sea mucho menor la lucha del COVID es una lucha colectiva no podemos ganarle a la pandemia si no sumamos a nuestros niños y adolescentes también a esta batalla entonces es sumamente importante tener esa responsabilidad y esa seguridad de que la vacuna es eficaz y que además no causa mayor efectos adversos y que va a ser muy provechosa para poder tratar en un futuro no muy lejano de regresar un poco a la normalidad eso sigo con la pregunta que es también muy frecuente que contiene esta vacuna de distinta que es una vacuna Pfizer con la que ya tenemos aquí en territorio pero bueno porque recordemos que el 18 llegan 14 millones de dosis de vacunas para los niños de 5 a 11 años que tiene de distinto la vacuna en el componente activo del principio activo es similar a la que se ha estado aplicando ya en las personas mayores adultos jóvenes adultos mayores la diferencia con la vacuna en las edades de los 5 a los 11 años es el volumen administrado es decir es un volumen menor es el líquido que le ponen en los adultos en la vacuna que va dentro de la jeringa en el caso de los niños es un líquido de menor volumen es un tercio de ese volumen la diferencia está principalmente en ello el principio activo es el mismo y además el intervalo de vacunas también es el mismo son dos dosis para proteger a nuestros niños separados aproximadamente de 21 días ahora sí cuando los adultos pues nos hemos puesto la vacuna bueno yo no la he sentido pero me han contado que con la dosis de refuerzo ya sientes o dolor de cabeza o te puede dar diarrea o una ligera fiebre o un dolor muscular que van a sentir los niños de 5 o 6 años 8 años 10 años 11 años cuando se vacune a ver el estudio que hizo que finalmente la vacuna se apruebe en miles de niños demostró que los efectos secundarios en más del 90% de ellos son similares a una vacunación que ya han recibido a lo largo de su infancia los papás o mamás que me están escuchando son expertos en este aspecto porque los niños se vacunan con frecuencia sobre todo entre los 0 a 12 meses y luego después va transcurriendo el esquema regular esos síntomas o signos que tuvieron estos niños al vacunarse con esas dosis son similares a los que van a sentir en el COVID un poco de malestar en el brazo a la hora pues del inyectable un poco quizás de malestar de dolor de cabeza algunos van a desarrollar fiebre que va a ser rápidamente controlada con algún sintomático y más de eso en realidad no hay la gran mayoría de estos niños que han recibido la vacuna así es pero también hay gente bueno se lo comento porque hay tantos mitos por las redes sociales de que dice que hay casos en el mundo con efectos secundarios graves en la vacunación de niños usted por favor hoy desmienta esa información existieron algunos casos en realidad de algunas afectaciones de inflamación a nivel cardíaco con efectos que le estaban atribuyendo a esta vacuna sin embargo ya salió un estudio grande también que demostró que en realidad la proporción es ínfima en relación a la totalidad de los niños vacunados y que esta afectación que es la inflamación a nivel cardíaco es pasajera y que a la larga de los de los siete semanas se recuperan funciones totalmente normales pero este es un efecto sumamente extremadamente raro muy 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 extraño que en realidad causa más alarma que otra cosa y vayamos a vacunar con seguridad a nuestros niños porque está bastante demostrado ya que les va a ser bastante bien y además va a sumar como lo dije a la lucha contra esta pandemia así es ahora doctor sabemos que entre el 1 y el 14 de marzo volvemos a clases presenciales y la preocupación es que el movimiento de niños a nivel nacional son 8 millones sumado a que los niños no van solos bueno pongamos que son el doble 15 millones de personas movilizándose más que pues en épocas de pandemia 2020-2021 según su visión como pediatra como especialista estamos preparados en el sistema de salud para el retorno a clases presenciales a ver esa respuesta tiene bastantes aristas porque primero hay que saber y reconocemos todos que nuestro sistema educativo es bastante dispar a nivel nacional las instituciones educativas no son las mismas por lo tanto son realidades diferentes yo creo que lo mejor primero partiendo de que el retorno a las clases presenciales es algo que es sumamente importante hay que tratar de individualizar un poco las instituciones y ver cuáles son las problemáticas de cada una de las regiones y de cada uno de los lugares partiendo desde que hay colegios que de repente todavía no tienen agua por ejemplo y que es algo básico que hay que resolver antes de que regresen a clases hasta buscar las áreas adecuadas que deben que ser idealmente al aire libre o con espacios digamos amplios para que el contagio sea menor si todas estas medidas se logran controlar y las instituciones educativas son bastante seguras no se han demostrado en otros países que tuvieron estas medidas contagios masivos en los colegios y el retorno es y ha sido seguro en ese sentido sumando además a la vacunación que empieza esperamos ahora ya en unas semanas estamos esperando pues un retorno bastante venturoso a las clases de nuestros niños sin embargo recordemos pues lo que dijo José Valle el ministro de salud que estamos a solos días de una tercera ola de contagios se suma a eso la variante Omicron que ha hecho que incluso países más desarrollados como Canadá vuelvan de las presenciales a las virtuales y justamente caería en la época de retorno a clases y conociendo los rejos que estamos de una buena infraestructura ¿cree usted que es el momento para el retorno a clases con toda la sinceridad porque hay muchos padres de familia preocupados por la respuesta que usted va a brindar el día de hoy? Es cierto que la variante Omicron ha cambiado y ha despertado alertas a nivel internacional en muchos países y esto es algo que es variable vamos a ver cómo va a ser la respuesta también en nuestro país los casos seguramente van a seguir incrementando la contagiosidad de esta variable es bastante alta todavía no tenemos digamos reportes claros o que indiquen que aumenta por ejemplo el ingreso a UCI y los niños o que aumente la letalidad de los niños no lo tenemos esa información si sabemos que se contagian así como cualquier persona adulta y que en general la gran mayoría son síntomas leves eso va a depender de cómo van a ir las siguientes semanas y sobre todo nuestro ritmo de vacunación en los niños probablemente en marzo o abril cuando se tome la decisión de retorno a clases hay que evaluar en ese momento ese escenario pero si es saludable que ya se discuta del caso si es saludable que empiecen a tomar las medidas las medidas del presente para que podamos encontrar alguna manera de poder retomar algunas clases que se han perdido durante esa pandemia eso quiero saber su opinión como doctor si es que tiene que mandar a su hijo o a su sobrino o a su hermano a un colegio presencial yo hablaba pues antes de la pausa con una madre de familia que nos comentaba sobre el medidor del CO2 ella decía que puede ser una posibilidad ya que las infraestructuras no están pues correctamente hechas con una buena ventilación de que se ponga un medidor en cada aula y que cada cierto tiempo los niños de forma muy disciplinada salgan para que se limpie este ambiente es una buena medida doctor sería una solución mientras nos adaptamos a esta presencialidad el medidor de CO2 lo que te capta es la emisión en la que una persona exhala aire y lo que te va a medir es qué cantidad un poco de aforo indirectamente hay o qué tan cargado entre comillas está el aire de gente que exhala esto en realidad se ha utilizado en algunos lugares en otros países también pero no ha digamos no ha demostrado ser más eficaz que las medidas habituales que es espacios abiertos uso de mascarillas el lavado de manos la vacuna el distanciamiento que son medidas digamos que son mucho más importantes y esas medidas se van a tomar y a eso se va a sumar la medición del CO2 bienvenido pero no es algo indispensable para que esto sea digamos de una manera eficaz en el sentido de la reducción del COVID así es ahora si usted por ejemplo tiene que mandar en este mes ¿no? en febrero en marzo o abril a su hijo sobrino o hermano ¿qué medidas como experto de salud exigiría al Minedu por favor? lo primero es lo que ya se ha estado haciendo y es bastante bueno que es la vacunación de toda la plana docente no solamente los profesores sino también todo el personal que elabora e interactúa con el niño o adolescente dentro del colegio estamos hablando de personal administrativo docentes vigilancia todas las personas que están en contacto con los menores esto es algo que es sumamente importante y que ya creo que se ha cumplido en gran manera la otra parte es ver cuál es la infraestructura en qué espacios se van a ver cuáles van a ser los horarios cuál va a ser el aforo cómo van a ser digamos las diferencias de repente por grupos eso también es algo de que cada institución está tomando pues sus medidas de acuerdo a la realidad si juntamos estas medidas que acabo de mencionar más la vacuna que ya viene con nuestros niños pues vamos a tener un retorno bastante seguro a las clases ahora yo tengo otras preguntas más bueno ya cerré con el tema de el COVID quiero preguntarle sobre esta este junte no esta mutación entre comillas quiero que usted sea muy preciso con el término y que me corrija quizás la flurona que es la influenza con el COVID-19 qué tan peligroso es y si también pues ataca a los niños qué información se tiene es correcto que hace ya unos días se han detectado algunos casos en algunos países de una coinfección yo lo que quiero decirle a las personas que nos están escuchando papás no más primero que no es alarme no se ha demostrado que esto sea más grave o más letal que digamos tener el COVID por sí solo y que además contarles de que las coinfecciones son frecuentes nosotros los que hacemos pediatría o hacemos cuidados intensivos vemos coinfecciones con relativa frecuencia en los niños y hemos tenido incluso en la etapa de la primera y segunda ola coinfecciones de COVID con algunas bacterias entonces guardar la calma esperar qué más información nos den al respecto no hemos demostrado que esta coinfección de la influenza con el COVID sea más peligrosa que el COVID por sí solo y además no es algo que sea extraño ya lo hemos visto con otros virus entonces guardemos la calma y esperemos esta información mientras tanto y lo más importante es seguir cuidando no nos bajar la guardia ¿cómo nos cuidamos doctor? sacó infección o sea con lo mismo que hacemos con el COVID es exactamente los mismos cuidados el distanciamiento el uso de la mascarilla el lavado de manos y las vacunas y aquí aprovecho para hacer un llamado a todas las personas que todavía no han completado su segunda dosis aquellas personas que les falta y que ya cumplieron los tres meses de la segunda y pueden vacunarse con la tercera acudan a la vacunación hay un déficit aún de personas que están pendientes esto por diversos motivos ser seguros esto es algo que va a salvar vidas va a cambiar probablemente el transcurso de la pandemia si la gran mayoría de nosotros nos vacunamos y cuando llegue la vacuna de nuestros niños acudamos con seguridad vamos con responsabilidad que las cosas van a salir bastante bien si las hacemos con bastante prudencia y con mucha responsabilidad sobre todo muchas gracias Daniel Anchante pediatra e intensivista de UCI pediátrica COVID-19 del Instituto Nacional de Salud del Niño en San Borja muchas gracias y pues con esta entrevista invitar a la gente que se vacune y también a sus niños gracias buenas noches bueno señores y hemos tenido a un especialista que nos ha contado los mitos y verdades del COVID en los niños y él recomienda al 100% que usted lleve a su niño de 5 a 11 años que ponga el hombro por el país porque como lo dice y es cierto es un trabajo colectivo es una lucha colectivamente si existe gente que no esté vacunada como pasó en Sudáfrica que se originó la Omicron este virus va a seguir mutando y cambiando y la pandemia será todavía para rato así que si usted quiere reactivarse económicamente quiere volver a la normalidad que teníamos o como se dice la nueva normalidad es un trabajo colectivo es un trabajo en conjunto así que